¿Qué es la teoría de la conspiración? En análisis de Jorge Rial sobre la muerte de Natasha Haidt, hay una teoría de la conspiración. . El conductor de intrusos dio su punto de vista sobre el fallecimiento de la mediática. . Andar por los suburbios del poder siempre trae consecuencias, afirmó. Los detalles, en la nota. . 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 Uno de ellos fue Jorge Rial, quien escribió, imposible no lamentar la muerte de una mujer joven y madre de dos hijos. No hay diferencias ni enojos ante el dolor de un final tan trágico. . 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 Un primer informe forense habla de un corazón gastado, que fue lo que más me impactó, que tenía que ver con la vida que había elegido. . 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 Esta cosa de necesitar que haya muertes que sirvan para decir que hay algo oculto dando vueltas. . Natacha tomó la decisión personal de meterse en temas muy bravos, como el de los abusos en Independiente, que parecían muy fuertes en lo mediático, pero cuando ibas a los expedientes en la justicia no era tanto. . . El andar por los suburbios del poder siempre trae consecuencias. . 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 El andar por los suburbios del poder siempre trae consecuencias. . . La última visita de Natacha Haid al estudio de intrusos había sido más que polémica. . . . En ese momento, la morocha habló del escándalo con la familia La Torre. . . . El conductor de intrusos dio su punto de vista sobre el fallecimiento de la mediática. . 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 Una muerte en circunstancias lamentables, trágicas, que todavía se están investigando para saber qué pasó realmente. ¿Qué es la muerte? También, de ver detrás de ciertas muertes una especie de conspiración, comenzó el conductor al abrir intrusos. Está la teoría de la conspiración. Esta noticia deseada que muchos tienen, de ver detrás de ciertas muertes una especie de conspiración. ¿Qué es la muerte? Una mujer que había armado un personaje mediático, que muchas veces disfrutábamos porque tenía locuras, y por otro lado se la sufría. A veces pasabas de estar de un lado o del otro lado del mostrador. Pero nadie podría ni festejar ni alegrarse con la muerte de una mujer de 41 años, madre de dos hijos. Era un personaje, así personalmente lo entendía yo, agregó. Un primer informe forense habla de un corazón gastado, que fue lo que más me impactó, que tenía que ver con la vida que había elegido. Un primer informe forense habla de un corazón gastado, que fue lo que más me impactó, que tenía que ver con la vida que había elegido. Después, está la teoría de la conspiración. ¿Qué es la teoría de la conspiración? Esta cosa de necesitar que haya muertes que sirvan para decir que hay algo oculto dando vueltas. ¿Qué es la teoría de la conspiración? Natacha tomó la decisión personal de meterse en temas muy bravos, como el de los abusos en Independiente, que parecían muy fuertes en lo mediático, pero cuando ibas a los expedientes en la justicia no era tanto. El andar por los suburbios del poder siempre trae consecuencias. ¿Qué es la teoría de la conspiración? ¿Qué es la teoría de la conspiración? Pensar que hay algo atrás de esto más allá de que los informes hablan de una muerte natural, finalizó el periodista. . Natacha tomó la decisión personal de meterse en temas muy bravos. . El andar por los suburbios del poder siempre trae consecuencias. . La última visita de Natacha Haid al estudio de intrusos había sido más que polémica. . . En ese momento, la morocha habló del escándalo con la familia La Torre. . 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 Gracias por ver el video.